Nos dan la ecuación de la curva elíptica x cuadrado más y cuadrado partido 3 cuadrado 4 cuadrado igual a 1. Y nos dan los planos z igual a 1, z igual a 3. Entonces representamos esa elipse, imaginamos que por ejemplo es esta, y nos dicen que genera una superficie cilíndrica elíptica, de manera que, vamos a marcar aquí la posición de los ejes, esa superficie cilíndrica elíptica está cortada por dos planos a las alturas 1 y 3, o sea que este sería el cilindro y este sería el punto de corte en 1 y este en 3. Y por último, estos serían los ejes cartesianos en 0, esto es el 2 y esto es el 0. Entonces tenemos aquí un eje cartesiano y aquí estaría el otro eje cartesiano. Y por último tendríamos aquí el eje z, es una perspectiva militar de la figura. Tenemos sobre el eje x, que llamaremos esto, esto sería el eje y, esto el eje x. Y tenemos que la superficie vendrá por aquí, es este tramo. Entonces la superficie cilíndrica, cuando tenemos la ecuación de una elipse, que sería esta, que tiene aquí esta longitud 3, de aquí a aquí, ya que es este número, y luego aquí el denominador 4, o sea que esto valdría 4. Pues tenemos que esta es una elipse. Si consideramos la forma plana, esta es la ecuación de la elipse. Pero, si consideramos que la figura se extruye, pues el cilindro tiene la misma ecuación. Entonces nos dice que ese cilindro está cortado a la altura del punto 1 en zeta. Zeta igual a 1 es un plano que pasa por el punto 1 y otro plano que pasa por el punto 3. Entonces ese plano acota la superficie cilíndrica. Se pide calcular el volumen de ese cilindro elíptico. Bueno, sabemos que una elipse, vamos a darle aquí un poco de sombra para que se perciba como algo volumétrico. Una elipse tiene por área pi por a por b. Igual que la circunferencia tiene pi por el radio al cuadrado, digamos, para entenderlo, que los radios de esa elipse serían este, 4 y 3. Entonces pi por a por b será 4 por 3, 12 por pi. Vale, entonces ya sabemos que el área de esa elipse base puede ser tanto la tapa como puede ser la base de la figura. Ahora, tenemos entonces que es, lo escribimos aquí, área es igual a pi por b, por a, pi por a por b. Entonces tenemos 4 por 3, 12, que son estos dos números, por pi, 12 pi. Ese es el área de la elipse. Y ahora la altura, como sabemos que, en realidad, es entre el punto 3 y el punto 1, ya que es por donde pasan los dos planos. 3 menos 1 es 2, o sea que esta es la altura. Entonces, el volumen será el área de la base por la altura. Y la altura sabemos que es 2. Entonces, volumen es igual a área de la base, que es 12 pi, por la altura, que es 2. O sea que es 24 pi. Bueno, y a eso se reduce todo el ejercicio. Pero vamos a hacerlo con cálculo integral. Entonces tenemos que el volumen será sumar todos esos pequeños discos de tamaño pequeñísimo. Entonces será sumar esos discos y, por tanto, tenemos que la integral será la sumatoria de todos esos discos. O sea, el área de la elipse, ahora imaginamos una elipse aislada, y esa elipse va a tener un grosor ínfimo. Bueno, al sumar todos esos pequeños volúmenes obtendremos el volumen total. Entonces, el área de la elipse, que es 12 pi, por la altura que será el diferencial, en este caso de zeta, ya que esta es la dirección que tenemos para el diferencial. Recordamos que el diferencial será esa diferencia entre esos dos puntos, a un nivel muy pequeño, ¿no? De manera que consideramos que es una altura infinitesima. Bueno, entonces tenemos pi, 12 pi de zeta entre el punto 1 y el punto 3. Con lo cual, solo habrá que hacer esta integral. Bueno, tenemos entonces, esto tenemos, 12 pi son ambas constantes, pueden salir fuera, 12 pi. Y ahora tendríamos zeta elevado a 0 más 1 es, zeta elevado a 1 partido 1. Esa será la integral de zeta elevado a 0, ¿no? Entonces tenemos que, evaluado entre 1 y 3, ¿no? Sustituimos, entonces, tenemos 12 pi por 3, 36 pi, 36 pi menos 12 pi, esto es por 1, 12 pi. Y 36 pi menos 12 pi es 24 pi. Unidades cúbicas. Bueno, pues ese será el volumen de ese cilindro elíptico, ¿no? Recordamos que para hacer la integral, simplemente lo que hacíamos era sumar la unidad al exponente. Y ese mismo número lo pasábamos al denominador, más una constante. En este caso, la constante no, porque está evaluado entre 1 y 3. Bueno, entonces, teníamos que en este caso, como no había variable, sería lo mismo que poner zeta elevado a 0, más 1, partido por 0, más 1. De ahí que nos salga, entonces, que la integral de esto con zeta elevado a 0 será esto. Bueno, pues ese será, entonces, el volumen de la superficie cilíndrica que tiene por base esa elipse y cuyos semiejes tendrán por medida 3, será el semieje menor y 4, el semieje mayor. Entonces, lo pudimos hacer bien calculando el área de la elipse por la altura que tiene la figura. O bien, también, haciendo lo mismo, sumando los pequeños volúmenes que son, en realidad, esos pequeños discos elípticos, al sumarlos todos, pues sabiendo que la integral es sumar todos esos pequeños discos, pues pudimos obtener también el volumen de esa figura. ¿Verdad, Ana?